Punto del siguiente, el modelo es que vos puedas ofrecer en Pablo la Gerenza una consulta de calidad en forma telemática al paciente que está en Pablo la Gerenza y que le pueda atender un renombrado médico de Asunción. ¿Es así? El telecentro en realidad tiene varios objetivos. Es que primero la persona pueda acceder también a un dispositivo, una PC conectada, que pueda hacer uso de la información y tenga la conectividad, tenga la información, tenga contenido, porque Tigo y otros operadores también ofrecen contenidos de su propia donación. Entonces, básicamente lo que tenés es ese acceso. Adicionalmente, lo que vos puedes hacer ya desde el dispositivo, desde telemedicina hasta otro... Perdón, telecentro, yo digo, es telemedicina, te pido disculpas, telemedicina, pero ahora voy a corregir acá. El tema de telemedicina es un tema que nosotros venimos conversando desde el equipo de transición, luego con el equipo de gabinete, verás, es un punto que tenemos que ver cómo darle foco para hacer eso mismo. Ese ejemplo que vos mencionabas, verás, es una posibilidad. Si tenemos algunos temas que resolver desde el punto de vista de la receta, tenemos que ver cómo hacer el expediente electrónico, verás, eso tiene que pasar probablemente por una ley, no creo que... Me mencionaste un tema que yo sí o sí te tengo que interrumpir ahí. Sí. Y perdóname, Gustavo. No, por favor. En el año en el que se inició la dictadura sanitaria, estimado amigo, quedó en evidencia que se estaba robando medicamento a Mansalva. Entonces nosotros, acá en ABC Cardinal y en ABC TV, hablamos con la gente que entonces estaba en el Ministerio de Salud. Y nos habían dicho, y eso está todo grabado por supuesto, que en diciembre del año 2020, o sea, en el medio de la dictadura sanitaria, íbamos a tener las recetas electrónicas para evitar las fugas de medicamentos robadas por médicos. No por bandidos, no, no, no. Por los ángeles protectores que nos protegieron. Bueno. Este... Y hoy estamos, el 14 de septiembre de 2023, es decir, tres años después, sin recetas electrónicas. Pero ahí sí te voy a interrumpir, porque tengo buena noticia, porque ya estamos implementando en muchísimos de los hospitales, que está siendo implementado el sistema GIS, que es una colaboración con el gobierno de Taiwán, donde ya estamos viendo cómo trabajar con las recetas. Y tenemos varios puntos que resolver, porque no es solamente la receta, es desde la compra hasta la distribución y también... O sea, un inventario general de medicamentos. Sí, pero ahí tenemos que resolver desde un código único del medicamento, ¿verdad? Que es un tema que estamos trabajando también por resolver eso. Pero también desde la misma compra, provisión y distribución. Porque como demoramos tanto en la logística, eso hace que el pedido venga ya para mucho tiempo después. Entonces, eso hace que el medicamento pueda expirar. Entonces, se compra muchas veces más, porque por si acaso no me llegue el medicamento, ya voy a pedir. Entonces, eso hace que nuestra compra luego ya sea deficiente. ¿Sabes qué bueno que sos, Gustavo? Sos muy buenos. Yo siempre quiero pensar bien primero. Él quiere pensar bien, pero en realidad se pide más para robar, estimado amigo. Yo pienso bien. Bueno, bueno. Quiero ser positivo. Sí, está bien. Te disculpo. Pero bueno, igual se prevé ese caso en caso que se pudiera dar también. También, justamente, lo que estamos viendo es cómo trabajar desde la DNCP, desde el pedido, no desde la DNCP, inclusive desde el pedido logístico de la compra, para que esa compra tenga cierta lógica basado en datos, en provisión. Pero no en la provisión hecha, sino en la receta que se dio, porque ahí es donde está el punto. Tradicionalmente, las compras se hacen en función al histórico de compras y no al histórico de consumo. Y ese es un dato importante para poder optimizar nuestras compras, ¿verdad? O sea, nosotros estamos trabajando en un proyecto de los próximos 90 días para poder meter una pata de la eficiencia de las adquisiciones de medicamentos y también la trazabilidad del mismo. O sea, saber cuál es el paciente, sin poner nombre, apellido, pero saber este paciente X consumió tanto. Es posible que consuma tanto un paciente X o está mal en alguna parte. O sea, eso es lo que nos permite a nosotros tener un sistema digital eficiente y conectado, ¿verdad? Entonces, por eso estamos poniendo mucho foco. Nosotros ya nos reunimos varias veces con la ministra Varane. Estamos trabajando con Tony, que es el líder del lado de Taiwán, con el embajador de Taiwán. Nos reunimos un montón de veces para ver cómo potenciamos lo que es el GIS y ya tenemos una línea de trabajo con ello. Pero estos sistemas funcionan muy bien cuando uno integra con otro sistema. Un sistema satélite, un sistema que funciona solo, sin conexión, tiene muchos problemas cuando se pasa de lo físico a lo digital y lo digital a lo físico nuevamente. Entonces, lo que estamos trabajando ahora nosotros es una integración con el sistema de DNCP, con el sistema de, iba a decir Hacienda, me cuesta todavía. De economía, a todos nos cuesta. De economía y finanzas, ¿verdad? A todos nos cuesta, sí. Entonces, estamos trabajando ya desde el proceso mismo de la financiación, que es de finanzas, hasta la compra y luego en el proceso de logístico. ¿Cuándo entraría en vigencia? Nosotros en los próximos tres meses estamos viendo ya de meter una primera etapa. ¡Suscríbete al canal!